Como en muchos países de la región latinoamericana, en Perú la atención médica y sanitaria sigue siendo todavía una tarea pendiente. No obstante, uno de los hospitales más importantes del país acaba de pasar por un proceso de modernización gracias a la ayuda del gobierno chino. El Hospital Nacional Arzobispo Loaiza es uno de los más antiguos del Perú. El histórico nosocomio atiende alrededor de 8.000 pacientes diarios y cuenta con 800 camas de hospitalización que resultan insuficientes para satisfacer la altísima demanda. El gobierno chino tomó la decisión de asistir al peruano en la construcción de un moderno centro médico al interior del hospital, que alberga ahora la Unidad de Cuidados Intensivos Generales, la Unidad de Cuidados Intermedios, el Banco de Sangre y la Central de Esterilización y Nutrición. Consideramos que la obra que se ha realizado con el gobierno chino ha sido hecha extremadamente con mucho cuidado, pensando en la salud de los seres humanos y pensando en que incluso la gente que venga aquí trabaje con alegría, con tranquilidad, porque se ha pensado en el más mínimo detalle. Se trata del primer proyecto de ayuda directa del gobierno chino al Perú en el sector de la salud. El personal médico del hospital fue testigo del novedoso diseño arquitectónico, la eficiencia y puntualidad de los obreros. Algo que sorprendió sobremanera fue la forma en que los ingenieros y obreros se involucraron y comprometieron con la obra. A pesar de que es una obra que tiene más de 4.000 metros cuadrados, fue terminada muy rápidamente, en alrededor de 15 meses, y hemos sido testigos de cómo ha ido esta obra creciendo, cómo ha ido poniéndose unas bases muy sólidas. La construcción demandó una inversión de más de 5 millones de dólares y ocupa una superficie de 1.964 metros cuadrados. En este nuevo centro se atiende a más pacientes y al mismo tiempo permite que más estudiantes practiquen bajo la guía de sus mentores. Como este es un hospital docente universitario, se van a poder realizar estudios de especialización a los médicos que trabajan en cuidados intensivos.